¡Hola! Te habla Cristal Figueroa, maestra del grupo 910B de la Iglesia Amec Casa de Alabanza. La lección de hoy relata la historia de una época, hace mucho tiempo atrás, en la que los primeros cristianos, que se les conoce como la Iglesia Primitiva de Dios, fueron perseguidos. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60, y capítulo 8, versículos del 1 al 40. Te recomiendo que le des pausa a este video y leas estas porciones bíblicas antes de continuar. ¿Regresaste? Pues entonces, continuamos. Resumiendo la historia, la Iglesia, o sea los primeros cristianos, fueron perseguidos por un tiempo. Los que profesaban su fe eran arrestados y llevados a la cárcel. Varios creyentes lograron huir hacia Judea y Samaria. Entonces, se levantó un hombre en contra de los creyentes que era cruel. Se llamaba Saulo de Tarso. Él iba casa por casa arrestando hombres y mujeres. A pesar de esto, los que lograron huir seguían anunciando las buenas noticias de salvación en todos los lugares por los que pasaban. Todo esto era un plan de Satanás para exterminar los creyentes. Pero claramente, no funcionó. La Iglesia se sigue esparciendo. Esto resultó en que la palabra de Dios se continuara enseñando. Los que fueron perseguidos no se dieron por vencidos ni retrocedieron, sino que siguieron adelante confiando en el Señor. Y esa es la enseñanza de esta lección. Nosotros como cristianos, hoy en día también nos persiguen. Constantemente nos atacan de diversas maneras. Y esto en ocasiones nos puede hacer dudar de nuestra fe. Por lo que debemos mantener una comunión con Dios continuamente, a través de la oración y lectura de la Biblia. Además, tal como hicieron los cristianos en esta historia, tenemos que seguir adelante enseñando la palabra de Dios. Hablándole a otros el mensaje de salvación de Dios a través de Cristo y confiando en que el Señor nos dará la victoria. Porque así lo ha prometido Dios. Espero que te haya gustado esta lección y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga mucho.